Música Estamos en nuestro segmento Patio Verde con nuestro amigo Ramón Potosme, propietario de Vivero Nambume. Nos visita desde Carazo y estaremos abordando el tema con él sobre las plagas en los árboles frutales. Cómo identificarlas y de qué manera podemos obtener buenos frutos a través de productos orgánicos que ayudarán a desinfectar o quitar todas esas plagas de los árboles. Así que bienvenido a nuestro amigo Ramón Potosme que está con nosotros también en esta mañana. Mientras tanto quiero mencionarle mientras nos preparamos aquí en estudio también que esta información va a ser de mucha utilidad y no solo también para las personas que tienen árboles frutales en sus casas sino también para todo aquel sector productivo que requiera también de identificar qué es lo que está pasando. ¿Por qué no está dándome la cosecha que yo deseaba? Pues bien, aquí tenemos a Ramón. Bienvenido Ramón, qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío, estoy muy feliz de estar aquí con vos y con toda la audiencia de Canal 14 y pues vamos a hablar de los árboles frutales que usualmente los patios de Managua, porque Managua es una capital que está llena de árboles. Cuando uno viene bajando de Carazo uno mira, Managua está toda verdecita y encontramos decenas de tipos de árboles. Pues pero los más comunes son los cítricos. Podemos hablar de las plagas y de las enfermedades que podemos encontrar en estos árboles frutales. ¿Qué nos has traído aquí de muestra para identificar? ¿Aquí tenés hojitas de árboles? Aquí tenemos hojitas de cítricos. Por ejemplo, una de las enfermedades más comunes en los cítricos, vamos a hablar de cítrico porque es quizá el árbol frutal más común que todo el mundo quiere tener. Todos quieren un árbol de limón, todos quieren un árbol de naranja agria, una naranja dulce o una mandarina. Entonces, si ustedes observan por acá, no sé si pueden ver el detalle, hay una hoja grande y miran unas chiquititas que están como enrolladas. Sí. ¿Qué significa? Es muy común, sobre todo en la salida del invierno. Significa que tenemos aquí áfidos, significa que tenemos araña roja y hay que hacer algo con estas plantas. Plagas. Entonces, ¿está con plagas? Esto tiene plagas y a la par de que esto tiene plagas va a causar enfermedades. Por ejemplo, cuando hablo de áfido o de pulgones, nos referimos a un animal chiquitito que a veces cuesta verlo, que trae la savia de la hoja y del tallo y la deforma, que es lo que ocurrió con esta ramita que tenemos aquí de muestra. Al morder, porque ella va mordiendo la hoja, con su saliva, la saliva que segrega provoca una enfermedad, aquí no sé, tal vez no van a observar en detalle, pero va agarrando un color negro. Hay árboles frutales que se miran todas las ramas como que tuvieran contil, como que tuvieran algo, como hollín. Sí. Eso se llama fumagina y es una enfermedad que desarrollan los cítricos una vez que los áfidos mordieron. Ahora, ¿qué sucede entonces? ¿Qué afectaciones tiene el árbol producto de esa plaga? Esto varia, una detiene su desarrollo, otra es que evita que él florezca y obviamente a que dé fruto. Por ejemplo, a veces tenemos árboles que tienen 8, 10, 15 años de estar y nunca, nunca cosechan. Tengo algunos clientes del biberón Ambume que nos dicen, este árbol tengo añales de tenerlo y nunca, nunca me cosecha. Entonces, esta es una de las causas de por qué puede no estar cosechando y es que el áfido destruye la rama donde va a dar su vara floral, por así decirlo. Entonces, al no dar la flor, no va a cosechar. Y las personas creemos de que porque ya sembramos el árbol, ya está todo bien, pero hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Cuando nosotros tenemos un árbol, tenemos que pensar en que es un ser vivo, que tiene muchos derechos igual que nosotros. O sea, el hecho que sea un vegetal no significa que se va a cuidar solo. O sea, sobre todo estos árboles que no son nativos. O sea, este no es un árbol de un bosque. Tenemos que darle amor. Primero, tiene como enemigo principal los sonpopos. Segundo, todo el resto de insectos. Entonces, tenemos que estarlos yendo a ver, levantar la hoja, mirar cómo están. Por ejemplo, de repente miramos a una ramita. ¿Qué tenemos? ¿Esta ramita de qué? Por ejemplo, esta ramita tiene el color amarillo. Ajá. ¿Qué puede estar ocurriendo aquí? Múltiples causas. Puede ser una virosis, que es este, cuando hablo de virosis, un virus. O sea, es algo que no se puede... También los árboles tienen virus. Es algo que no podemos detener. O sea, cuando hay un virus no hay ningún tratamiento. Solo hay que dejar que el tiempo ocurra. Y si él se sana, vamos bien. Y si no se sana, va a morir. Entonces, cuando es virus no tenemos mucho que hacer. Cuando tenemos, a veces, este color amarillo quizás no sea un virus. Ajá. Quizás sea porque hay exceso de agua clorada. Entonces, cuando nosotros agarramos la manguera y regamos las plantas, lleva demasiado cloro. El agua de Managua es terriblemente fea. Pues se lleva mucho cloro. Entonces, hay que dejar de explorar el agua en un barril y el siguiente día regamos nuestras plantas. O dos días después. Perfecto. Entonces, identificarlo. Y tenemos otras hojitas también. Tenemos otra hojita. Esta que tenemos aquí, que me gustaría que los televidentes le pusieran mucha mente. No sé si van a observar aquí el detalle. Se mira como un caminito, una hoja. A veces es un caminito como tornasol. Ahí se ve como una mancha. Correcto. Pero es un animal que va caminando por dentro de la hoja y le va causando... Además de que le va quitando la savia, va quitándole todas las vitaminas. Esta hoja se va a amarillar y luego va a caer y el árbol se va a desfoliar. Va a quedar pelón. Entonces, esto es una plaga que se llama minador. Para esto, yo propongo que tratemos con insecticidas y remedios orgánicos. Nosotros en el Vibro Nambume trabajamos 100% orgánicos. Entonces, estas plagas son muy comunes. Cuando las miremos en nuestros árboles frutales, no nos aflijamos. O sea, no es que el árbol se va a morir. Tienen solución. Pueden buscar en cualquier centro de aeroservicio algunos productos orgánicos. Y si no, pues nos contactan al Vibro Nambume. Nosotros tenemos todo un stock de insumos. Entonces, para esto, nosotros recomendamos, por ejemplo, aceite de neem. El aceite de neem es efectivísimo. Si no, nosotros elaboramos también un insecticida que ustedes también lo puedan hacer en su casa. Que es a base de ajo, chile. Y nosotros le agregamos algunas hierbas silvestres. Pero basta con ajo y chile y ustedes van a tener... ¿Cómo sería? Eso se puede licuar, por ejemplo, y el jugo que sale de eso se aplica en un atomizador y bañamos la planta. ¿Y qué tipo de chile? Puede ser cualquier chile. Entre más picante, mejor. Puede ser chile jalapeño, pero pica muy poco. Puede ser chile cabro, que es efectivísimo. Entonces, el chile lo que hace es que mata al insecto inmediatamente que le cae. Y el ajo le deja un olor a la planta que no le gusta. Es como un repelente. Huele a a ajo, no le gusta. A los insectos no le gusta el ajo. Entonces, nosotros le agregamos otro ingrediente que es la corteza de un árbol que se llama hombre grande, que lo encontramos en el bosque, que es un árbol amarguísimo y que se mete en la savia de la planta. Entonces, cuando uno muerde la planta, es amarga. Entonces, eso tarda como tres días. Entonces, durante un periodo de tiempo que se aplique el insecticida, la planta va a estar amarga y va a estar protegida. Y sucede que si no paramos eso, entonces va contaminando también otro árbol. Correcto. Si tenemos un árbol con enfermedades, el que esté cerca también puede agarrar enfermedades. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los áfidos? Que ellos no se pueden menear. O sea, no se pueden mover. Ay, me explicabas eso. Van encima de las hormigas. Entonces, ¿cómo se mueven los áfidos de una rama a la otra o de un árbol a otro? Tienen como amigas principales a las hormigas. Las hormigas, que son negras, chiquititas, son como las amigas íntimas de los áfidos. Lo que hacen es que agarran a los áfidos, se los echan a tuto, van caminando y se van a otro árbol o a otra rama, que no está contaminada de áfidos. A cambio, cuando ya los áfidos chancomieron al árbol, se le sacaron la savia, viene la hormiga, le aprieta la panza, le abre el pico y le saca la savia. Entonces, ese es lo que gana la hormiga con eso. Entonces, cuando tenemos áfidos por todos lados, significa que andan hormigas trabajando en el jardín. Ah, ya saben, entonces se identifica a esas hormiguitas. Vea qué interesante que una las ve y, sin embargo, no sabemos que llevan a los pulgones esos áfidos que van encima de ellas para entonces chupar del árbol la hoja. Sí, lo que hacen las hormigas es que ordeñan de alguna manera a los áfidos. Es como que fuera el ganado de las hormigas. Sí, qué tremenda relación. Oiganme, qué increíble la comunicación que tienen entre ellos. Bueno, la naturaleza es sabia, o sea, sabe cómo coordinarse. A veces nosotros nos llevamos más mal entre nosotros. Sí, no, eso definitivamente. Te cuento que sí. ¿Cómo has aprendido tanto? A mí me gusta vivir en el monte y pues vivo leyendo, vivo estudiando y vivo observando. Lo que uno debe hacer cuando uno está en el jardín es tratar de aislarse del resto y observar. A veces una hoja te da un montón de información y basta con observarla tal vez por un minuto. Y allí tenemos toda una historia y todo qué pensar. Les comento algo y aprovechando porque amaja las plantas y toda la naturaleza. Tenía un jardinero en casa y de repente nuestro jardinero falleció. Por muchos años había estado cuidando de nuestro jardín y lo tenía muy bello. Y sucede que al fallecer, al poco tiempo, muchas de nuestras plantas también empezaron a decaer. Les faltó la energía del jardinero. Nosotros transferimos energía. Había una conexión con él y yo lo sentí en mis plantas, o sea, estaban sufriendo por lo que había pasado. Hay una relación directa. Entre seres humanos igual pasa. No sé si te ocurre que cuando hablas con alguien y andas con una gran energía y vos te sentís bien. O de repente te encontrás con alguien que te roba energía. Y siento que me quitó, o sea, algo se me llevó. Y eso es físico. Totalmente. Porque la energía es física. No la miramos, pero ahí está. Y con las plantas también. A veces uno se llena de energía con una planta o uno se libera de las tensiones. Qué lindo. Un arbolito de cerezo que me regalaron de bonsai en bonsai y se me estaba secando. Y entonces yo, ay, mi muchachito lindo, si te mejoraste, canto una canción en Navidad. Y vean, de verdad que se los digo. Pero empezó, empezó a surgir sus frutitos, sus florcitas, haciendo su esfuerzo, mi muchachito. Pero bien, se nos ha acabado el tiempo. Qué interesante. Nos pueden buscar en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, como Viveron Ambume. Y ahí nosotros vamos a estar dando siempre tips de cómo cuidar nuestras plantas. Muchísimas gracias. Aquí nos vamos a quedar conversando porque estos temas son tan interesantes. Mientras tanto, veamos cómo quedó esa deliciosa receta en nuestra cocina. Y para el otro lado, nos trasladamos con nuestra princesa y, por supuesto, nuestro chef Amir. Adelante, chicos. Adelante, chicos. Amir. Adelante, chicos.